Hola a todos, ¿cómo están? Estuve viendo la película Sociedad de la Nieve que por estos días está muy pegada y muy anunciada en Netflix y muchas personas están hablando de ellas y anteriormente ya había una versión de esta película que se llama Viven. Para los que no saben acerca de esta película, es una historia de la vida real que ocurrió el 13 de octubre de 1972, lo que llamaron la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes. En realidad fue entonces un accidente aéreo que iban 45 personas a bordo, de las cuales 5 eran tripulantes, 40 pasajeros, de los cuales 19 eran jugadores de un equipo de rugby. Y al final, después del accidente, solamente 16 de ellos sobrevivieron y fueron rescatados después de pasar 72 días en los Andes, en condiciones pues infrahumanas y donde no existe la vida prácticamente, es imposible vivir y estas personas lo lograron. Entonces yo, en realidad al ver esta película, la segunda vez que la veo, pues como les digo, viven y ahora vi esta y cada que uno la vea, la mente se le revuelca pues de pensar hasta dónde los seres humanos somos capaces de llegar y hasta dónde el instinto de supervivencia nos puede llevar y que no hay límites con tal de nosotros poder sobrevivir. Entonces, bueno, no les quiero contar más sobre la película, lo dejo a ustedes para que la puedan disfrutar, a los que la quieran ver. Pero yo, desde la parte aeronáutica, me puse pues a investigar y quise, o quiero compartir con ustedes, ya que la película no hablan en sí de qué ocurrió con el avión, por qué se estrellaron, qué fue en sí las causas del accidente. Entonces, por eso quise hacer este corto video para mostrarles o darles la parte aeronáutica con respecto a este accidente. Bueno, el avión era un Fairchild, un FH-227D de la Fuerza Aérea de Uruguay, que era con matrícula 571. Era un vuelo original de Montevideo, Uruguay, iba hasta Santiago de Chile. Pero, incluso en la película no lo muestran, el avión tuvo que hacer una parada en Mendoza debido a las condiciones meteorológicas de ese día. Entonces, ese avión pernotó en Mendoza y salió al día siguiente. Hablando acerca del capitán, el capitán tenía mucha experiencia en la Fuerza Aérea y tenía más de 5.000 horas de vuelo. Y él había cruzado el Andes unas 25 veces anteriormente, lo cual lo dice que es un piloto que era muy, muy experimentado. Entonces, este vuelo tranquilamente se puede hacer de Mendoza a Santiago de Chile y son solamente 200 kilómetros, pero los separa los Andes. Y ustedes saben que los Andes son unas montañas muy, muy altas que pueden ser entre los 7.600 y 7.900 metros, que son entre 25.000 y 26.000 pies de altura. Entonces, es una montaña bastante, bastante alta. Y el Fairchild tiene un máximo techo de operación de 29.500 pies, lo cual lo hace que prácticamente el avión estaría en los límites. Pero ese día, el Fairchild estaba muy pesado. Entonces, cuando los aviones están tan pesados, conseguir ese techo máximo es muy, muy difícil. Entonces, el día que el piloto decidió hacer el vuelo y continuar el vuelo desde Mendoza, él retrasó el vuelo por varias horas, despegando finalmente a las 2 de la tarde con 18 minutos. Entonces, debido a que el avión no podía cruzar los Andes, el avión tenía que bajar hacia el sur hasta una ciudad que se llama Malargue y de ahí cruzar hacia el oeste, hacia una ciudad que se llama Curicó y de ahí empezar a volar hacia el norte. Entonces, tenía que hacer como una especie de U para poder librar las altas montañas de los Andes. Cuando el avión comenzó a volar hacia el sur por una aerovía que se llamaba la Alfa 7 o la A7, pero ahora se llama la W44, el avión volaba a una altitud de 18.000 pies o lo que se llama Fly Level 180 o nivel de vuelo 180. Cuando llegó a Malargue, el avión hizo su llamado y el avión viró hacia el oeste por una área que se llama el Paso Planchón. Entonces, desde ese punto del Paso Planchón, el piloto cuando llegó a ese punto de Paso Planchón, él llamó a las 3 y 21 informando que estimaba Curicó en un minuto, pero en realidad el piloto no estaba en ese punto. Lo que ocurría es que en ese entonces la navegación era navegación por estima, es decir, por tiempo. Utilizaban la fórmula de velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Las condiciones meteorológicas aún no eran muy buenas, entonces él estaba totalmente volando por instrumentos, es decir, no tenía ninguna referencia visual. Y ese día había mucho viento de frente, entonces cuando uno tiene mucho viento de frente, lo que les he explicado en un video anterior, que uno tiene como corriente en contra, como uno va por un río navegando en contra de la corriente. Entonces lo hace navegar más despacio. Eso le ocurrió al avión y el avión iba volando más lento con respecto al terreno porque tenía ese viento. Entonces el piloto tuvo una falla de cálculo, una falla de navegación, lo cual lo hizo fallar en notificar el punto y pensó que estaba en Curicó y no lo estaba. Aún le faltaban 11 minutos más de vuelo, le faltaban entre 60 y 70 kilómetros para poder llegar a Curicó. Sin embargo, él hizo su viraje y comenzó a volar hacia el norte. En la investigación también se encontró que el piloto tenía que, cuando llegara a Curicó, él tenía que volar con un rumbo o con un heading de 0-1-4 y él viró 0-3-0. Incluso se estuvo alejando más por el viento que lo estaba tirando hacia la derecha también. Los pilotos, cuando informaron que estaban sobre Curicó, como en ese entonces o en ese momento no tenían cobertura de radar, el controlador no sabía dónde estaban. Entonces los autorizó a descender a 11,500 pies. Ya en el momento que ellos empezaron a descender, se metieron en la parte de los Andes y ahí se genera mucha turbulencia por efecto de las montañas. Por el viento pega en la montaña y que genera muchos rotores o muchos vórtices, por lo cual generó muchísima, muchísima turbulencia cuando ellos empezaron a descender. ¿Qué ocurrió? Ya a las 3 y 34, cuando el avión estaba a 13,800 pies, por un lugar que se llama el Glaciar de las Lágrimas, cruzando esa área ya los pilotos vieron las montañas, fue muy tarde, pusieron máxima potencia. Los mismos sobrevivientes dicen que el avión estaba casi vertical, o sea que los pilotos intentaron sobrepasar y ganar altura, pero fue muy tarde. Ellos golpearon entonces la parte, la cima de una montaña y fue donde pueden ver ustedes en la película que se partió todo el fuselaje y las alas y solamente dejó la parte delantera del fuselaje al otro lado de la montaña. Este accidente ocurrió prácticamente, se puede decir, por error del piloto, simplemente por un error de navegación, un error de cálculo que en este caso fue un poco, una situación muy difícil para él y lamentablemente pues ocurrió este caso. Bueno, la pregunta que muchos se harán es, ¿puede ocurrir nuevamente este accidente? ¿Es posible que esto pueda ocurrir nuevamente? Y la respuesta es simplemente no. Es muy, muy difícil de que ocurra debido a que, primero que todo, de la navegación, ellos navegaban por estima. Que por cierto, me le quito los sombreros a todos los pilotos que volaban en esa época, esos eran los pilotos que volaban y tenían unos conocimientos muy, muy avanzados o muy, muy buenos en navegación, muy buenos en matemáticas porque tenían que ser muy precisos para navegar con ADF o con VOR y DME, es decir, pura instrumentación por agujitas, lo cual hace más complicada y más difícil la navegación. Ya ahora se navega por GPS, entonces el GPS nos da demasiada información, es mucha más precisa y nos va a dar la velocidad real que tenemos contra el terreno y podemos, nos da los tiempos que vamos de un punto hacia el otro. Adicional a esto, en ese entonces no existía lo que se llama el CRM, que es la comunicación o el desempeño que tenemos nosotros con pilotos, con la máquina y con el otro, con los seres humanos. Es decir, la interacción que tenemos los pilotos con el medio en que nos envuelve. En ese entonces no se hablaba de ese tema. Entonces el piloto, por su alta experiencia, el copiloto no tuvo mucho o no le pudo ayudar mucho en ese entonces porque el capitán en ese entonces tenía mucha jerarquía y no era cuestionarlo, no era muy bueno en ese entonces. La diferencia de los motores que se utilizan ahora. Estamos hablando de 1972, el Fairchild es un avión que era muy pesado con unos motores muy poco eficientes. Ahora se puede comparar con una TR y la TR tiene unos motores mucho, mucho más eficientes, mucho más aerodinámicos y tienen mucha más potencia. Entonces empezando por ahí que los motores ya son mucho más eficientes y menos ruidosos. Adicional ahora nosotros en nuestros equipos tenemos unas pantallas que tenemos un sistema que se llama el EGPWS, que es el EGPWS, que básicamente es un sistema que nos dibuja en la pantalla todo el terreno, nos da la elevación y adicional el avión habla y nos dice cuando el terreno se está acercando, nos dice que subamos y nos va a dar indicaciones para poder evitar el terreno. Adicional tenemos un radioaltímetro que con ese radioaltímetro se mide la distancia real desde el avión hasta el terreno y nos la muestra por colores también, nos muestra una gráfica de dónde está realmente todo lo que es el terreno. Adicional la metrología, la metrología ahora es muy muy avanzada y muy precisa, entonces los pilotos no tenían esa ventaja que tenemos nosotros ahora de que podemos saber con mucha precisión y con mucha exactitud cómo va a estar el clima, cómo va a estar la metrología, la turbulencia, la visibilidad, entonces es una ventaja que tenemos ahora. Entonces si rodeamos todo esto, en realidad que vuelva a ocurrir este accidente es muy muy poco probable. Entonces bueno, los invito pues a que vean esta película, de verdad que es muy interesante, me escriben pues ahí en los comentarios si piensan algo con respecto a la película o con respecto a la navegación o a lo ocurrido, pero es lo poco o el comentario que les quería hacer o el aporte mío aeronáutico con respecto a esta película. Entonces bueno, espero les haya gustado y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!